Saltar en paracaídas es siempre increíble, es como... Te sentís un pájaro volando, es increíble. No es tan fácil organizar este evento, de hecho hace 17 años que fue el último. Esta vez es muy difícil hacer un evento teniendo gente de 26 países como tenemos ahora en esta oportunidad. Hay que lograr varias cosas que pudimos lograr en este momento y básicamente no tiene lógica lo que pasó, porque es muy complejo hacerlo y la lógica es hacerlo en el hemisferio norte, pero acá todo el mundo empujó para que saliera. Desde nosotros que estamos en la organización hasta cada uno de los actores, la intendencia, la fuerza aérea, el aeropuerto, todos nos embarcamos en una misión increíble y como decimos siempre a la uruguaya, a la uruguaya siempre se puede, no hay montaña que no podamos superar. Hay tres requisitos para poder hacer un evento de estas características, que es tener un buen lugar, que es Punta del Este, es tener un lugar seguro para aterrizar que tenemos el aeropuerto y tener un buen avión que ahí alquilamos el avión de la fuerza aérea que fue un gran apoyo. Este evento es de expertos, expertos quiere decir que gente que está en capacidad de hacer grandes formaciones, la gente que está en este evento tiene una media entre 1.500 y 10.000 saltos. Yo salto de paracaídas hace más de 30 años, pero es la primera vez aquí en Uruguay, especialmente aquí en Punta del Este con un visual tan bonito. Vivo en Estados Unidos, pero yo soy alemán. Hace 23 años de paracaidismo y yo soy de 7.000 paracaidismos. Excelente, muy bueno. Muy un excelente evento. Nosotros es la primera vez que saltamos de un Hércules, así que fue una experiencia increíble, tremenda, inexplicable. Así que bueno, felices de la vida.